Así que ya estamos listos, pueden escuchar, hay una gran cantidad de gente, miembros de la prensa, de la industria. Para presentar es el Tiger Nose de Peter Schreier, el diseñador de Kia. Sabemos que se llama obviamente el Cross, entradas de aire y vamos a escuchar ahora de quienes nos han invitado aquí en Kia para atender esta recepción y el debut en sociedad del Kia Cross. Entonces ahora sí nos toca escuchar del mismo señor Mariategui que tiene muchísimas novedades y está vendiendo como popcorn en los Kias, pero por supuesto seguridad, confort, precio, garantía, marca, cuéntanos. Diseño, todo. Oye, Jorge, gracias, gracias amigos Automundo por la entrevista. Contentísimo, ya vieron la cantidad de gente que ha venido aquí, aquí a Alimautos Urquillo. Agradecer a Alimautos también por la tienda. Y bueno, hoy es el primero de los seis lanzamientos que tendremos en este 2018. El Cross, el Picanto, la gente lo ha estado esperando y ya vieron, súper, súper equipado y con un motor hiper económico diseñado justo para el Perú. ¿Quién lo está esperando? Todos los grupos objetivos, jóvenes, mujeres, personas mayores, hombres, todas las personas que quieran un auto con concepto deportivo, que estén buscando un concepto urbano, salir fuera de Lima, pasarlo divertido y tener un equipamiento de lujo, ahí estamos para atendernos. Ahora puedes pasar de la pista a la trocha, ida y vuelta con tu primer crossover de Kia. Serás imparable en la ciudad y fuera de ella. ¿A quién se le ocurrió poner estos espejos rebatibles? A mí. ¿Por qué? Porque la verdad que soy un poco torpe y normalmente esto sucede y esto no pasa en Kia. Ustedes apretan un botón y automáticamente se van a meter los espejos hacia adentro. Y lo que hemos querido es crear esa plataforma. Mucha tecnología, muchos gadgets de cara al público objetivo. Hoy la gente joven quiere tecnología y nosotros no vamos a escatimar en eso. ¿Qué trae el Picanto? Hoy todas las personas tenemos smartphones y todo lo que queremos es estar pareados. Y bueno, con el radio que tenemos Kinect, estamos completamente conectados. Te bajan los contactos. La plataforma de la radio es una radio brutal. ¿Qué tiene? Tiene un sintonizador digital de televisión en señal abierta. Viene con una cámara de retroceso integrada de 9 pulgadas. Viene con un dispositivo para que metas un USB y veas una película. Puedes parear tu teléfono, bajar tus contactos y llamar por teléfono. Tiene una categoría Bluetooth. Y tienes 18 frecuencias para poder capturar en AMFM. La realidad es que ¿qué es lo que tiene esta radio? Es una radio con un gran screen. Y si, por ejemplo, ahora que está de moda el Mundial y que Perú va al Mundial y que te toca ver un partido y estás en la calle y te compraste tu cross, te paras y ves tu partido sin ningún problema y sin ningún costo. Lo que hemos querido, Jorge, es traer una plataforma de equipamiento excesivamente alta porque el público peruano es muy exquisito, pero también es muy negociador porque dice, oye, quiero todo y quiero pagar poco. Así somos los peruanos, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho. Hoy el cross, que lo ha anunciado en esta tribuna, que es el primero de los seis que lanzamos nuevos modelos, 12.990 dólares, totalmente equipado, Jorge, aquí en el mercado peruano. ¿Con los espejos? Con todo. Con doble airbag, con aros de aleación de 15 pulgadas, con la dirección electrónica mensa asistida, con todas las lunas, pestillos, espejos eléctricos, con los espejos retráctiles también, con las cámaras de retroceso con el televisor, con todo el kit de cross que viene ya de fábrica y sobre todo, lo que más me gustó, los faros de LED originales, tanto delanteros como posteriores. Hubo una persona, un cliente que me escribió y me dijo, oye, ¿vas a traer faros de LED? Porque a mí me gustan los faros de LED. ¿Vas a traer? Me acordé de él. No recuerdo el nombre, pero me escribiste, ¿recuerdas? Bueno, cumplí. Acá está. Adelante y atrás. En Kia estamos trayendo mucho equipamiento y en Perú va a ser así a partir de ahora. Motor económico. ¿Caje cambios? Mecánica de 5 velocidades y automática también. ¿Por qué? Me he cansado de decirlo. En Lima hay un tráfico brutal. Busquen un vehículo automático. Hagan un pequeño esfuerzo. Ya no es un lujo, es una necesidad. Kia lo tiene en toda la plataforma de productos. Inviertan en automático. Yo les digo, y aprovecho aquí esta tribuna, en unos años la reventa la va a tener el automático. Nadie va a comprar un auto mecánico. Pero en Kia tenemos mecánico y también automático. 12.990 dólares. Es con ventanas eléctricas. Tiene todo y todos tienen el mismo equipamiento. ¿Cuándo se venden en el Perú? ¿Cuánto o cuándo? Ya comenzamos a vender. Hemos hecho una preventa hace 15 días y colocamos 150 autos. 100 la primera semana y 50 la segunda semana. 150 se han colocado en solo 15 días, imagínate. A nivel nacional, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Talara, Suyana, Arequipa, Cusco, Juliaca, Tacna, estamos a nivel nacional. ¿Financiados? Por supuesto, tenemos un financiamiento con Santander Consumer, que con una cuota inicial aproximada del 30%, te salen cuotas de 700 soles y te llevas tu picanto cross. Camarante, felicitaciones. Gracias, como siempre, caballero. Y estamos aquí en Automundo, el programa de las primicias automotrices. ¿Quién mejor que nos ponga al día, al giorno de lo que está sucediendo?